Precio final por Aurelien Suameni. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día. Nuevo vídeo en torno a Aurelien Suameni porque tenemos novedades, última hora, información por parte del periodista del diario As, especializado en el fútbol galo, en el fútbol francés, Andrés Honrubia, que nos habla de que el Real Madrid pues se lanza a por Aurelien Suameni, que creo que es ya algo que es más o menos evidente, pero la clave de esta información tiene que ver con dos puntos. El Real Madrid ha obtenido ventaja clara con respecto al resto de clubs y otra muy importante, habría ya un precio de traspaso y que en las últimas semanas el Real Madrid y Mónaco podrían haber estrechado de cara a cerrar ese acuerdo de cara a la próxima temporada para que Suameni sea nuevo jugador del Real Madrid. El precio sería de 65 millones de euros. Siempre en este canal, cuando hemos hablado de fichar a Aurelien Suameni, por cierto, siempre en una línea de apoyo respecto a este fichaje, porque consideramos que en el centro del campo se necesitan nuevos impulsos, nuevas energías, nuevos refrigerios y jugadores que tengan categoría Real Madrid. Y desde mi punto de vista, Suameni parte con esa premisa, pues bien, ahora tocaría solo cerrar ese precio de 65 millones de euros. Parece que todo progresa adecuadamente, que todo va en buena línea, que todo va en buena línea y que, como decimos, en las últimas semanas todo se ha acercado. Clave esa reunión que se comentó hace tiempo de Yuri Calafat con lo que es el entorno Suameni para demostrar que de verdad el Real Madrid se quiere hacer cargo de Suameni, que quiere ficharlo, que tiene un interés real por el centro campista del Mónaco y ahora es cuestión de cerrar absolutamente todos, todo, perdón, pero la situación, como digo, es muy favorable. Así al menos lo comenta Andrés Sonrubia en esta última información, que como siempre digo, cada uno que la coja como considere, pero avance progresivo y un avance para cerrar y perfilar ya este fichaje, que a mí al menos me ilusiona, que cumple con los requisitos de lo que necesitamos en el Real Madrid, juventud y calidad en ese centro del campo, que va necesitando nuevas partituras, nuevos elementos para seguir tocando la mejor música del mundo en el centro del campo. Como decimos, un precio por Aurelien Suameni que rondaría los 65 millones de euros, el acuerdo que se va acercando y que como siempre me gustaría que en el cajón de comentarios me dejéis vuestra opinión al respecto del internacional francés, si consideráis que Suameni debe ser o no una prioridad dentro de los planes de cara a la próxima temporada del Real Madrid, si consideráis mejor otras alternativas, lo que sea, lo comentáis aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!